Por ejemplo, no te fijes en mí, soy cicatriz que nunca va a curar el tiempo. Solo si me conoces, lograrás asumir que viajo solo y mi trayecto sin regreso. Se conjuga en un verso, vencer o morir, recuerda que soy el cantante del gréco. La vida por defecto, por virtud o raíz, es anterojo en un doctor corazón de obrero. Publicado terrero, oración de Fagir, soy mucho más de él que a veces aparento. Nunca tuve dinero, fama libre de mí, soy aspirante a campeón, es mi momento. He entrenado en la calle y ahora estoy en el ring, recuerda que soy el cantante del gréco. ¡Gracias!